Y voles a te vendan al bar y rosa, va a te fa sentir la tuve que es tu amor Y voles a te vendan un poco de sol, va a te fa sentir la tuve que es tuve Y voles a te vendan un poco de piantía, va a te hacer la vuelta con el abogado Y voles a te vendan un poco de sol, va a te trazar por el Bella Y voles a te vendan un poco de sol, va a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!